Hola mis reyes, bienvenidos a un nuevo vídeo luego de 20.000 años y hoy es un vídeo muy bonito que llevo queriendo subir hace bastante tiempo y ya está y también mucha gente me lo pidió que es el tutorial de alación entonces qué es la alación la alación es básicamente este halo por eso se llama así el rojo que se forma en las altas luces de las imágenes y bueno esto suele suceder cuando se graba en film o cuando se hacen fotos en film bueno es una es realmente un defecto pero que queda bonito entonces mucha gente pues lo quiere lo quiere poner en lo que grabó lo que lo hace en lo que hace fotos y yo soy una de ellos y me encanta el halation así que ya está tutorial hoy les voy a enseñar dos métodos uno que es una alación más sutil y digamos más gradual porque la alación obviamente no es como que hay alación o no hay alación sino que es algo que va apareciendo a medida que las altas luces van aumentando por lo que es algo gradual entonces claro al hacerlo en post digamos que obviamente no es tan fácil conseguir esa esa curva digamos que se consigue al hacerlo analógicamente digamos sea con con film de verdad y luego les voy a enseñar otro método que tal vez es un poquitito más complicado pero se centra más en lo que son las altas luces como tal entonces digamos que es una halation más fake pero se sigue viendo natural pero digamos que es más fake por el hecho de que no tiene como esta curva de que va apareciendo poco a poco en las altas luces sino que directamente ya está ahí estamos aquí en da vinci vale y vamos a crear nuestra nueva relación este va a ser el primer método y solamente requiere un nodo vamos a darle clic derecho composite mode y screen vale en español pantalla lo tenemos aquí vamos a venirnos a nuestras curvas y esto es lo que va a decidir qué tanto de la imagen quieres que te ocupe la relación entonces vamos a coger la curva cogemos el punto y vamos a bajar hasta hasta este punto vale totalmente abajo de aquí lo vamos a tirar poco a poco hasta la izquierda hasta que veamos que está afectando a las altas luces vale más o menos por aquí vale ahí entonces y ven que solamente está afectando a las altas luces vamos a venir a nuestra rueda de gain vale y vamos a poner un tinte amarillo rojizo por ahí realmente se ha gustado personal y vamos a ir subiéndole poco a poco hasta aquí ok tenemos esto Y ahora el último paso será venir a nuestro blur Vamos a venir al radio y lo vamos a levantar, ¿vale? ¿Cuánto lo vamos a levantar? Lo que queramos de nuevo Si se fijan, cuando voy subiendo Como que ese amarillo como que va atrapando a la rama ¿Ven? Aquí como que se lo va comiendo Y si sigo subiendo Ya es como que se esparza por toda la imagen Así que hay que encontrar ese punto medio Esto va a depender de la toma, ¿vale? A mí me gusta así ¿Qué pasa? Que ahora lo noto muy amarillo ¿Vale? Entonces voy a darle un poquitito más de rojo Y como aquí no me convence Lo que voy a hacer será venir aquí Muevo Hasta aquí Veo que aquí está muy exagerado el rojo Está apretando Vuelvo aquí a la rueda, es a experimentar Vengo a la curva de nuevo Y básicamente me voy moviendo aquí Hasta que me guste ¿Vale? Entonces me parece que aquí ya está bien Entonces fullscreen Off On ¿Vale? Una vez tenemos esto ¿Vale? Le damos aquí a galería PowerGrade Y lo que podemos hacer Es Deberías borrar todo el note ¿Vale? Solamente tienes la alación Le das a clic derecho Grab still Y lo nombras Alación ¿Vale? Entonces una vez tengas tu grade Por ejemplo, tengo este grade Aquí ya tengo mi nodo de alación ¿Vale? Entonces esta toma no tiene alación Vengo aquí Vengo aquí Append No aplicar Sino append ¿Vale? Y me lo coloca Al final Del note Entonces yo aquí tengo el nodo Lo voy a poner aquí Entonces de esta manera No tienes que hacer El mismo proceso Una y otra y otra y otra vez Toma tras toma Tras toma Sino que ya lo tienes siempre aquí Y da igual Si te vas Y luego a otro proyecto Siempre lo vas a tener aquí ¿Vale? Así que aquí ya tienes tu nodo de alación Y puedes hacer con él lo que quieras El segundo método Es un poquitito más complicado ¿Vale? Y es este método que decía Que es más puntual ¿Vale? La alación está más centrada Específicamente en la alta luz Entonces creamos un nodo ¿Vale? Vamos a crear un nodo más Adelante Vamos a juntar los dos Y vamos a crear un compound ¿Vale? Y esto lo podemos nombrar A la alación Clic derecho Vamos a entrar Dentro del compound El nodo 2 Lo llevamos arriba Comando N Ahí Option 9, perdón Creamos un layer ¿Vale? Y luego del layer Vamos a crear Un serial Sí Es un poco lioso Pero bueno No pasa nada A este layer Lo vamos a dar A composite Y add ¿Vale? Luego al primer nodo Le vamos a colocar Un color space transform Y al segundo nodo O otro color space transform ¿Vale? Venimos al primero En input gaba En input gaba vamos a poner Como lo grabamos ¿Vale? Entonces yo grabé con una Fujifilm En log Entonces sería F log Si he grabado con una Canon En log sería Canon log ¿Vale? Si he grabado con Sony Sería S log Si no has grabado en log Me parece que sería lineal ¿Vale? Entonces pones aquí lineal En input gaba Da igual con que lo hayas grabado Lineal ¿Vale? Y luego en el siguiente nodo Que tiene el output El color space transform Perdón Vas a poner lo contrario Entonces en input gaba Va a ser lineal Y en output gaba Va a ser F log ¿Vale? Básicamente lo inviertes Ok Vamos bien Vamos al nodo de en medio ¿Vale? Vamos a venir a las curvas Y vamos a hacer lo mismo de antes Vamos a bajar la curva Hasta que solamente afecta los highlights Vamos a venir a nuestro blur Como antes Y en vez de subirlo todo Bajarlo todo Lo que vamos a hacer será Deslinkearlo Y solamente vamos a subir el rojo ¿Vale? Voy a venir aquí a la curva Lo retrocedo Y como ven Aquí se empieza a agregar la alación ¿Vale? Entonces ahora ¿Qué pasa? Que está muy rojo Si está muy rojo Lo que tenemos que hacer es jugar Entre los canales rojo Verde y azul Le subimos el rojo Por ejemplo A mi me gusta aquí Le subo un poquitito de verde Le bajo un poquitito de azul ¿Vale? Y queda aquí ¿Ok? Esta es una manera de hacer la alación Y la segunda manera Escoges este punto Y lo vas bajando ¿Vale? Entonces Si Si lo vas subiendo poco a poco Empieza a entrar Esa alación De manera como más útil ¿Vale? Puedes mover este punto Si lo mueves aquí Va a entrar de manera más agresiva ¿Vale? Bueno aquí precisamente No lo hace Pero en otras tomas lo haría Y si lo llevamos más hacia atrás Será aún más gradual Entonces lo vamos subiendo Y como ven Incluso ya no está afectando aquí No está afectando aquí ¿Vale? Y ya sería Estos serían los dos métodos Luego lo único que tienes que hacer Es darle doble click aquí Para salirte del compound Y aquí lo mismo Lo que puedes hacer es Agarrar todos los nodos Que tienes de antes Lo borras Borras todo esto Borras todo esto Lo unes aquí Galería PowerGrade Y GrabSteel Y esto se va a llamar Alación 2 ¿Vale? Entonces Tienes aquí tu toma Has gradeado todo Ok Ahora le voy a agregar la alación Lo que puedes hacer es Venir aquí Le das Ay perdón Apply no ¿Por qué pasa eso? Append Le das append Y lo conectas donde tú quieras Entonces puedo mirar Este nodo ¿Vale? Voy a agarrar Un steel de este Y ahora Voy a hacer lo mismo Pero con el La alación 2 Y lo pongo ¿Vale? Vengo a steel Grab steel Entonces aquí lo que puedo hacer Es mirar Que toma me ha gustado más Entonces Voy a quitarlo de los nodos Y aquí puedo ver Si le doy aplicar Puedo ver la alación Que ha hecho este nodo Y si le doy aquí a aplicar Puedo ver la alación Que ha hecho este nodo Entonces Aquí te puede gustar Más una que otra Pero yo te recomendaría Guardar los dos A medida que va haciendo este vídeo Haces una Lo guardas Haces otra Lo guardas Y luego cuando Estés editando Cuando hayas acabado de editar Y le quieras poner la alación Miras Si te queda mejor Una u otra Obviamente Dependiendo de la toma Tienes que volver a cambiar la curva Tienes que volver a cambiar los tintes Tienes que regularlo Para que quede bien ¿Vale? Y una manera fácil Por ejemplo De hacer esto Es decir Simplemente Si lo pones a una toma Y lo ves muy intenso En vez de mover todos los parámetros Simplemente te puedes venir aquí Y le bajas el gain ¿Vale? Esto es básicamente Le tocas la opacidad Entonces puedes bajar la opacidad Hasta lo que te guste O puedes subirle Incluso hasta el doble del efecto Y ya estaría gente Perdón por hacerles Esperar tanto Es que no tiene nada de tiempo Y ya está Así que este sería todo el vídeo Espero que les haya gustado Espero que puedan usarlo En futuros proyectos Les queda muy bien Y adiós